¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! 2-0, 2-0 en 16 minutos ¿Quién más? ¿Quién más el goleador? Martín Cauterucho ¡Gol! Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo Suplementario? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y sí, estamos por presenciar el partido de la fecha entre Sport Boys y Sporting Cristal a jugarse en el estadio Miguel Grau del Callao Así que nada, disfrutemos ¡Fuerza Cristal! Atentos hoy, atentos hoy, sácala, sácala Claro, no te compliques, sácala ¡Ey, ey! ¡Falta, falta, falta! Claro Toquen Solo González Apóyate, busca, busca Claro, claro, claro ¡Síguela, síguela! ¡Síguela González! ¡Ay! ¡Palo! ¡Uy! ¡Va a ser un golazo de González! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Martín Cauterucho Anota el 1-0 para Sporting Cristal En el Callao y el 4-0 en el campeonato El delantero Uruguayo anota un nuevo gol Para Sporting Cristal ¡Vamos! Un golazo de Sporting Cristal Primero intentó Santiago González La pelota dio en el palo Y en una salida en falso Vamos a ver Vamos a ver Joao Grimaldo ¡Claro! ¡Ay! Lateral, lateral Vamos ¡Ay no! Se viene Boyce ¡Ay! Palacios Brandon Palacios Llega solo El árbitro dice ¡Siga, siga, siga! ¡Cuidado! 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 ¡Bien, bien, bien! Bien, bien, ley de la ventaja Es lo que ha cobrado El árbitro Se iba con todas por Boys Brandon Palacios Precisamente el ex Sporting Grisal El hijo de Roberto El chorrellano Palacios Quiso correr con todo Pero Gustavo Casonati Frenó ahí al atacante peruano Y la pelota se desvía Sin embargo uno fue con dirección Al arco de Sporting Grisal 1-0 Seguimos ganando en 14 minutos Vamos Grimaldo ¡Claro! ¡Claro! ¡Llévalo! 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 ¡Exacto! ¡Claro! ¡Buenas jugadas de Grimaldo! Seguimos Seguimos Sosa ¡Centra! ¡Golazo! ¡Vamos! 2-0 2-0 En 16 minutos ¿Quién más? ¿Quién más? El goleador Martín Cauterucho El delantero uruguayo De 37 años Convirtió el 2-0 Para Sporting Grisal El segundo En su cuenta personal Y el quinto gol El de Martín Cauterucho En el campeonato En 17 minutos apenas 2-0 Sporting Grisal La máquina celeste volvió La máquina celeste volvió ¡Vamos! 2-0 Fuerza Grisal ¡Uy! ¡Claro! 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 ¡Vamos Grimaldo! ¡Vamos Grimaldo! ¡Llévalo! ¡Llévalo Grimaldo! ¡Encáralo! ¡Claro! 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 ¡Síguela! 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 ¡Ay! 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 ¡Se le fue la pelota! Me parece que tiro de esquina Joao Grimaldo Que está haciendo lo que quiere Por la banda izquierda Sporting Cristal Que está teniendo la posesión Del balón En apenas 27 minutos De ese primer tiempo Todo prácticamente Es del cuadro celeste Sport Boys Está sufriendo más de la cuenta En su propio campo A ver Tiro de esquina Para Sporting Cristal Obviamente El ejecutor Va a ser Gerald Martín Távara Vamos a ver Que es lo que ha preparado El equipo de Enderson Moreira Cuidado Cuidado Y cuidado Ahí ¡Ay! 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 ¡Muy bien Ignacio! Para rechazar el balón Llegó peligrosamente Sport Boys Por la banda derecha Me parece que fue Brandon Palacios Quien centró Y estuvo Providencial Ignacio da Silva El brasilero El número 14 Defensor central Del equipo celeste Para enviar La pelota Al tiro de esquina Jugada peligrosísima De Sport Boys Del Callao Atentos ahí ¡Claro! ¡Claro Sosa! ¡Claro Sosa! ¡Ey! ¡Távara! ¡Vamos! ¡Síguela! 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 ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ay! ¡Casi! 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 El mágico González El jugador argentino El ex deportivo Merlo Remató fuerte De fuera del área Y la pelota se fue Se fue Creo que muy ¡Ay! No Ni siquiera fue cerca Pero una nueva ocasión De gol para Sporting Grisal A propósito Santiago González Nos ha mandado Un saludo Hola Brian Díaz Acá te habla Santiago González Quería mandarte Un saludo muy grande Espero que Estés muy bien Y también un saludo Para tiempo suplementario Espero que Que sigan así Con la página Y bueno Que estén muy bien Les mando un abrazo grande ¡Uy! ¡Claro! ¡Pasó la hora! ¡Ay! La devolución ¡Ay! Mágico González Un taquito Me parece que fue De Tábara ¡Ay! ¡Ay! Muy bien Grisal En todas sus líneas Hasta el momento ¡Uy! ¡Ya! ¡González! ¡Ay! 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 Un taponazo De Santiago González Y pegó En la humanidad De un hombre De Sport Boys Saca el Ignacio Tranquilo Ignacio Muy bien ¡Claro! ¡Claro! Muy bien Ignacio Con toda la experiencia Y jerarquía Que tiene El defensor Brasilero Un centro ¡Uy! ¡Ay! Casi se le escapa Al reportero Quispe Del Boys Un centro Ignacio Que era para Martín Cauterucho Pero la pelota Empezó a irse El arco Y atajó Con un poco De problemas El portero Quispe ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Grimaldo! ¡Ay! ¡Ay! Tiro esquina Joao Grimaldo Devolvió Con Leandro Sosa De Taquito Y El lobo No llegó No llegó Para seguir Con la jugada Estuvo atento Ahí me parece Que fue Carvajal Quien envió La pelota Al tiro De esquina Al córner Creo que con esta jugada Ya acaba el primer tiempo Vamos a ver Que han preparado Los dirigidos Por Enderson Moreira ¡Gol! 3 a 0 De Sporting Cristal Se estrena Con gol Gustavo Casonati El mediocampista Brasilero El número 55 En la espalda Anota su primer gol Con Sporting Cristal Llegó Absolutamente Solo el brasilero Para conectar De cabeza Centro De Martín Tabra Por izquierda Y Gustavo Casonati Solo Sin marca Llegó Para cabecear El balón Y concretar El 3 a 0 De Sporting Cristal Antes de finalizar La primera mitad Nada que hacer Para el portero Quispe Llegó Absolutamente Solo Gustavo Casonati 3 a 0 De Sporting Cristal Que lindo Que juega Sporting Cristal Cristal Gana Gusto Y golea Nuevamente En la liga 1 Vamos Fuerza Cristal Uy golazo Uy golazo Golazo No Iba a ser un golazo Ay 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 Todos la tocaron González Grimaldo Martín Cauterucho Hasta hubo taquitos Por ahí Casi le sale Un golazo Al mágico González Que excelente Combinación De Sporting Cristal Estaba me parece En posición Adelantada Joao Grimaldo Si hubiera sido gol Evidentemente Iba a ser anulado Pero buena combinación De Sporting Cristal Uy cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Muy bien Muy bien Sáquenla Sáquenla Claro Claro Muy bien La defensa Muy bien Muy bien Ay 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 Casi llega el descuento Del boys Vino Cristian Techera Por izquierda Se entró Me parece que remató Jesús Barco Y la pelota Se fue Al tiro de esquina Atajó Muy bien ahí El portero Solís De Sporting Cristal Finalmente fue Brandon Palacios Que ya sabe convertir La Sporting Cristal Recordemos El gol que le metió Con camiseta De Binacional Susto en el estadio Miguel Grau del Callao Bernard Schuller Tuvo un duro choque Con Gustavo Casonati Y el defensa De boys Salió mareado Han llamado Incluso a la ambulancia Y ya salió Reemplazado El ex jugador De universitario Deportes Esperemos Una pronta recuperación Para el defensa Central Otro lesionado En el partido En esa oportunidad Es Leonardo Díaz El defensa De Sporting Grisal En su reemplazo Entra Gianfranco Chávez Gracias a Dios No es de gravedad Lo de Leo Díaz Y también informan Que lo mismo pasa Con Bernard Schuller Gol de Sport Boys Sin embargo El árbitro Lo anula Precisamente Fue Fabricio Roca El número 9 El recién ingresado Al campo de juego Seguimos 3 a 0 Gol anulado Para el elenco Rosado Vamos a ver Que es lo que Ha cobrado El árbitro Entendería yo Que va a revisar En el bar Si 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 Vamos a ver El que lo cobró Finalmente Fue el juez de línea Fue un cabezazo Chocó en el palo Y en el rebote Fabricio Roca Fue quien convertiría El descuento El 3 a 1 Sin embargo Como dije Ha sido Anulado El tanto Rosado Ay Gol de boys Gol de boys Ahora si Llegó el descuento Del equipo Rosado Primero llegó Fabricio Roca Que encabeció Y en el rebote Aprovechó El delantero Rosado Bueno El número 27 Para marcar El descuento Del elenco Chalaco Creo yo Que premio Al esfuerzo Es por boys Ya que en el segundo Tiempo salió Con todo A buscar El descuento Y llegó A los 39 Minutos De este segundo Tiempo Había atajado Previamente Renato Solís Pero Pablo Bueno Número 27 Estuvo atento Para quedarse Con el rebote Ahí no llegó Gilmar Lora Tampoco Para rechazar El balón Y Sportboy Se ilusiona Con un empate Y una posible Remontada También Pero es muy difícil Han agregado 10 minutos Adicionales En este segundo Tiempo Luego de varias Interrupciones En el partido Vamos Solís Claro 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 Bien Solís Bien Solís Ahí Bien Solís Para atajar Un cabezazo Peligroso De Sportboy Llegada Me parece Mauricio Roca Para aprovechar Un posible Rebote Del portero Celeste Ay Palo 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 De boys Sigue 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 Ay Dios Sácala 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 ¿Cómo vamos a sufrir? Estando ganando 3 a 0 Ganase Claro Muy bien Grimaldo Qué buena jugada De Joao Síguela 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 No No Ya Seguimos Claro Rebote La pelota La pelota Le va a quedar Aquí a González La tiene González 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 Para la Arme Uy Ahí Remató Mágico González Y responde Boyce Ojo con el contraataque De Sportboyce Uy Muy bien Muy bien Ahí Solís Y muy bien La defensa También para contener La pelota Se desvió Me parece que fue Ignacio Da Silva Y el balón llegó Comodísimo Para Renato Solís ¡Ay, ay, ay! Lo que te acabas de perder Ávila Buena combinación De los recién ingresados Alejandro Hover Diego Toya Por derecha Quien centró Para Irving Ávila Y le quedó Media mordida Esa pelota Al delantero Peruano Final del partido Amigos Triunfazo de Sporting Cristal en condición De visita Por 3 a 1 Dos goles De Martín Cauterucho Y el otro fue De Gustavo Casonati Un triunfo Que ilusiona Ya que en dos fechas Cristal ha anotado Nueve goles Sin embargo En dos fechas También ha recibido Tres Cosas por mejorar Creo que el segundo tiempo Fue más soso Para Sporting Cristal Me parece que se confió Ya por el resultado Y no se exigió mucho Como estábamos esperando Otro punto importante Es que Cristal Creo yo que tampoco Tiene banca Cuando ingresan Los suplentes No marcan La diferencia Por sobre Los titulares Entonces ahí Tiene que mejorar Todavía Enderson Moreira Y bueno amigos Si les gustó el video Denle like Compártanlo Activen la campanita Y suscríbanse Porque así también La familia va creciendo Y vamos a traer Más contenido Para todos ustedes Un abrazo Para todos Fuerza Grisal Fuerza Grisal Gracias por ver el video